Ayer se votó para que se otorgaran becas a los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en la Ciudad de México y que se elevara a rango constitucional este derecho. Pues el PAN votó en contra. Ahora, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el PAN votó en contra. Hay 11, 12 millones de adultos mayores que tienen pensión y que ya en enero van a recibir 25 por ciento más y en enero del 24 otro incremento del 25 por ciento. Cuando yo termine, van a ser cinco veces más los apoyos a adultos mayores que cuando inicié. Cuando se habían entregado 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Estamos construyendo la obra ferroviaria más grande del mundo, 2.554 kilómetros del Tren Maya. En China, que tiene mucho avance en la construcción de infraestructura, están haciendo un ferrocarril de 700 kilómetros. El nuestro, repito, es de 2.554 kilómetros. No hemos endeudado el país, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. La gente está esperanzada, contenta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza. Todos por su propio pie, por su propia voluntad. Pero la gente va contenta y no va a ir más porque, en efecto, no hay cómo trasladarse. No habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir. Porque tenemos el respaldo, ofrezco disculpas por decirlo, porque el poder es humildad, pero como están, dale y dale y dale. Y amuele y amuele y amuele. Les tengo que estar recordando de que tenemos el 70 por ciento de apoyo en la población. Nos apoya el 70 por ciento de los ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos somos? Alrededor de 85 millones. Bueno, ¿cuánto es el 70 por ciento? Son como 60, 56. ¿Cuántos ciudadanos votaron por mí? 31 millones. Y si ahorita me apoyan, 50. Más de los que votaron por mí. ¿Qué tengo que decir? Gracias a la gente, gracias al pueblo. Gracias a la vida. Entonces, que les molesta, pues, desofrezco disculpas por el enojo que produce la transformación en beneficio del pueblo. Entonces, por eso sí va a ser muy importante la movilización, marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Y lo más importante, pues, es que la gente va a participar con mucha alegría, porque el pueblo está contento. Los conservadores rancios están muy amargados, andan con la cara dura, enojados. No, hay que alegrarse, y además, son nuestros adversarios, no son nuestros enemigos. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, no nos veían como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir. Nosotros les deseamos que les vaya bien y qué bueno que se están definiendo, porque habían ocultado su verdadero pensamiento, su manera de pensar y de ser. Y ahora, pues, es el quitarse la máscara y hacer a un lado de la simulación y decir, yo no soy igual, como decía aquí muy bien la gobernadora Indira, yo no soy igual a los demás. Además, yo soy superior, yo soy de sangre azul, no soy indio patarrajada. Yo ya estudié en el extranjero, tengo maestría, tengo doctorado, postdoctorado. ¿Cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria, la secundaria? Se olvidan de que la democracia es igualdad, pero se perturban, se obnubilan. El otro día vi un mensaje en las redes que decía, pidan al que vote que muestre que terminó la preparatoria y se acaba Morena. ¿Puede haber más clasismo que ese? Bueno, sí. Pero esa mentalidad existía, nada más que estaba soterrada. Entonces, ahora, pues está saliendo. Pero, ¿qué hacían los hacendados porfiristas? Pues, tenían a sus peones esclavizados y los azotaban. Pero hace poco, hace un poco más de 100 años, porque la esclavitud se abolió en 1914, proclamó la abolición de la esclavitud del padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, en 1810, pero siguió la esclavitud. No tenían derecho los peones a votar, no eran considerados ciudadanos. Y hasta hace poco, ¿qué decían? El pueblo es pobre o son pobres porque no trabajan. Ahí están nuestros paisanos, migrantes, que por necesidad se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, allá donde hay un poco de oportunidad. Ahora están enviando 60 mil millones de dólares. Este año va a haber récord también, en remesas. Si el pueblo de México fuese flojo, fuese indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero fueron esas ideas que dominaban, que las fueron introduciendo. Al grado que muchos negaban su identidad, cuando deberían demostrar su orgullo por sus orígenes. Pero era tanto el racismo, el clasismo, la discriminación, que ya no querían saber nada sobre sus orígenes. Entonces, ahora están saliendo todas estas cosas, son muy buenas. Ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México, y esto lo digo porque no lo va a dar a conocer el Reforma, ni la mayoría de los medios. Ayer se votó para que se otorgaran becas a los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en la Ciudad de México y que se elevara a rango constitucional este derecho. Pues el PAN votó en contra. Cuando propusimos que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el PAN votó en contra. No le tienen amor al pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si por primera vez en décadas, durante mucho tiempo el pueblo es el soberano, es el que manda, es el que tiene el trato preferencial y de manera especial la gente más humilde, más pobre. Y es por el bien de todos, hasta por nuestras conciencias. Imagínense, vivir en una sociedad injusta, con una monstruosidad en desigualdades o con una desigualdad monstruosa. ¿Cómo vamos a estar bien? Aunque nosotros salgamos adelante, si la mayoría se quedó rezagada. Además, no sólo se tiene que combatir la pobreza por razones de índole humanitaria, sino también para vivir en paz. Gracias.